Fue desde este sábado que los billetes de 10 mil de sustrato de algodón perdieron su característica como medio de pago. Algunas personas corrieron para no tener que ir al banco a cambiarlos. Bueno, no me acordaba, me dijeron. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Corrió a cambiarlos en dónde o los entregó al súper? Los llevé a, cuando iba a comprarlos, cuando me iban a dar, no los recibo, decía yo. No, ya los cambié todo. ¿Dónde los cambió? ¿Cuando iba al súper no los recibía? Banco Central. Ah, fue al banco. Sí, ya fueron retirados del sábado pasado, soy consciente de eso, sí, claro que sí. ¿Y tiene algunos o no? No me quedaron, más bien si usted tiene, serán bien recibidos. Mientras que otras, como don Ronald, tuvieron que sacar el día para ir al banco. Ya la prensa había dicho, escrita y televisiva, que hoy, hoy, ya salían, bueno, desde el primero de octubre salían a dejar de circular, así es que yo aquí llevo unos, voy para el banco para que me los cambie, así es que la gente no puede decir que no, porque hubo mucha, mucha información. Si alguna persona aún tiene estos billetes, puede cambiarlos en las oficinas del Banco Central o el Banco de Costa Rica que aún los recibe. El Banco de Costa Rica va a recibir a nuestros clientes esos billetes para depósito en sus cuentas. Para aquellas personas que no tienen cuenta con nosotros, el Banco de Costa Rica tiene oficinas en las cabeceras de provincia, como Cartago, Alajuela, Heredia, Cañas, Ciudad Quesada, Ciudad Neyli, Punta Arenas, El Imo, en las cuales a estas personas se les va a hacer el cambio de estos billetes. De esta forma quedan en circulación únicamente los impresos en polímero. Estos últimos tienen innovadoras medidas de seguridad para comprobar su autenticidad y combatir la falsificación, entre ellas la ventana transparente y el efecto sobre el color del mapa de Costa Rica.